El 24 de enero, martes de la semana tercera del Tiempo Ordinario, celebramos también hoy a San Francisco de Sales. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacobo. Has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados. Señor, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Restauranos, Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Señor, vas a estar siempre enojado, o a prolongar tu ira de edad en edad. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz, a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte Apuesto para salvar las murallas y baluartes Abrir las puertas para que entre un pueblo justo Que observa la lealtad Su ánimo está firme y mantiene la paz Porque confía en ti Confía siempre en el Señor Porque el Señor es la roca perpetua La senda del justo es recta Tú allanas el sendero del justo En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos Anseando tu nombre y tu recuerdo Mi alma te ansía de noche Mi espíritu en mi interior madruga por ti Porque tus juicios son luz de la tierra Y aprenden justicia a los habitantes del orbe Señor, tú nos darás la paz Porque todas nuestras empresas Nos las realizas tú Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Mi alma te ansía de noche, Señor Mi espíritu madruga por ti Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Y luzca la tierra, sus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges, porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman Hasta los confines del orbe Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ilumina Señor tu rostro sobre nosotros Ilumina Señor tu rostro sobre nosotros De la epístola a los hebreos Acordaos de vuestros dirigentes Que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas Palabra de Dios Te la vamos Señor Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Ni de día ni de noche Dejarán de anunciar el nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre y al Padre y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén He colocado centinelas Del libro de Jesucristo en el Espíritu Santo El Señor de Dios En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad, cuando tomes posesión de ella y la habites, tomarás primicias de todos los frutos que coseches de la tierra que va a darte tu Dios. Los meterás en una cesta, irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido para morada de su nombre. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones por aquellos días y le dirás, hoy confieso ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres, que nos daría a nosotros. El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Lo pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios, y harás fiesta con el levita y el emigrante que viva en tu vecindad, por todos los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Cuando termines de repartir el diezmo de todas tus cosechas, cada tres años, el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al emigrante, al huérfano que coman hasta hartarse en tus ciudades, recitarás ante el Señor tu Dios. He apartado de mi casa lo consagrado, se lo he dado al levita, al emigrante, al huérfano y a la viuda, según el precepto que me diste. No he quebrantado ni olvidado ningún precepto, no he comido de ello estando de luto, ni lo he apartado estando impuro, ni se lo he ofrecido a un muerto. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he cumplido todo lo que me mandaste. Vuelve los ojos desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que nos diste, como habías jurado a nuestros padres, una tierra que mana leche y miel. Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos, y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que serás su propio pueblo, como te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vosotros sois un pueblo adquirido por Dios. Antes erais no pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. El Señor os eligió por puro amor vuestro y os rescató de la esclavitud. Antes erais no compadecidos, ahora sois compadecidos. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567. Una vez ordenado sacerdote, trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Nombrado obispo de Ginebra, actuó como un verdadero pastor para con los clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe, con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en un ejemplo para todos. Murió en León el día 28 de diciembre del año 1622, pero fue el día 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva en Anneci. De la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. En la misma creación, Dios creador mandó a las plantas que dieran cada una fruto según su propia especie. Así también mandó a los cristianos, que son como las plantas de su iglesia viva, que cada uno diera un fruto de devoción conforme a su calidad, estado y vocación. La devoción, insisto, se ha de ejercitar de diversas maneras, según que se trate de una persona noble o de un obrero, de un criado o de un príncipe, de una viuda o de una joven soltera, o bien de una mujer casada. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones particulares de cada uno. Dímete, ruego, mi filotea, si sería lógico que los obispos quisieran vivir entregados a la soledad al modo de los cartujos, que los casados no se preocuparan de aumentar su peculio más que los religiosos capuchinos, que un obrero se pasara el día en la iglesia como un religioso, o que un religioso, por el contrario, estuviera continuamente absorbido a la manera de un obispo por todas las circunstancias que atañen a las necesidades del prójimo. ¿Una tal devoción, por ventura, no sería algo ridículo, desordenado o inadmisible? Y con todo, esta equivocación absurda es de lo más frecuente. No ha de ser así. La devoción, en efecto, mientras sea auténtica y sincera, nada destruye sino que todo lo perfecciona y completa. Y si alguna vez resulta de verdad contraria a la vocación o estado de alguien, sin duda es porque se trata de una falsa devoción. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las ha encontrado. Lo mismo, y mejor aún, hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupaciones, sino que las adorna y embellece. Del mismo modo que algunas piedras preciosas, bañadas en miel, se vuelven más fúlgidas y brillantes, sin perder su propio color. Así también el que su propia vocación junta la devoción se hace más agradable a Dios y más perfecto. Esta devoción hace que sea mucho más apacible el cuidado de las familias, que el amor mutuo entre marido y mujer sea más sincero, que la sumisión debida a los gobernantes sea más leal y que todas las ocupaciones de cualquier clase que sean resulten más llevaderas y hechas con más perfección. Es por tanto un error, por no decir una herejía, el pretender excluir la devoción de los regimientos militares, del taller de los obreros, del palacio de los príncipes, de los hogares y familias. Hay que admitir, amadísima filotea, que la devoción puramente contemplativa, monástica y religiosa no puede ser ejercida en estos oficios y estados. Pero, además de este triple género de devoción, existen también otros muchos y muy acomodados a las diversas situaciones de la vida seglar. Así pues, en cualquier situación en que nos hallemos, debemos y podemos aspirar a la vida de perfección. De la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, obispo. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sed imitadores de Dios como hijos queridos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que venía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. En este Evangelio de hoy, de San Marcos también, la madre y los hermanos, los parientes de Jesús, pues nos narra que mandan llamar a Jesús y Jesús, rodeado de sus discípulos, Jesús, está enseñando, y ante esta sugerencia, ahí están tu madre y tus hermanos, Jesucristo va a ir a lo profundo del corazón. No va a negar que esos son su madre y sus hermanos, según la carne. Y María, no solo según la carne, sino según la carne y según el espíritu. Pues no lo va a negar, pero va a dar una catequesis más profunda, como siempre hace Jesucristo. Y dice el texto que estos son mi madre y mis hermanos, mirando a los que estaban alrededor de él y que estaban escuchando. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Jesucristo viene a traernos un reino para creando una nueva familia, una familia más fuerte que la familia de la carne y de la sangre. Es la familia de los que cumplen la voluntad de Dios y que eso lo realiza a Dios, los que escuchan. Como María escucha y en la escucha acepta y queda embarazada. Pues eso es. Los parientes de Jesús somos, son los que hacen, los que escuchan la palabra y se realizan ellos esta palabra. Por eso, después de nombrar a quienes son mi madre y mis hermanos, mis hermanos son estos y mi madre. Mi madre tiene esta doble maternidad. Es mi madre porque yo he nacido de su vientre y es mi madre porque ha aceptado la voluntad de Dios. Entramos en una relación nueva de familia. A eso nos llama el Señor, ¿no? A ser parientes de la familia de Jesús. Soy pariente, soy hermano, soy madre. Madre, porque dentro de mí se ha gestado y se está gestando el Espíritu de Cristo. Este Espíritu de amor que es más fuerte que cualquier tipo de relación. Y soy hermano porque soy hermano con otros, con Cristo y con otros, de una relación de los que hacen la voluntad de Dios. Las familias son porque participan de la misma carne y sangre, de la misma sangre. Pero nosotros participamos de la familia, de los hijos de Dios. Por eso ya podemos llamar a Dios papá. Por eso podemos llamar al otro hermano. Y por eso podemos formar una iglesia, una santa católica apostólica. Porque tenemos todos un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Y eso nos une. Y eso, que así parece muy grande, pues se realiza en pequeñas comunidades. Donde ahí se manifiesta la fraternidad de los hermanos. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que turró con nuestros padres. Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia a todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No seréis vosotros los que habléis el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor que entregó la vida por sus ovejas y supliquémosle diciendo Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de tu pueblo. No dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas. Haz que nunca falten a tu Iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la Iglesia con la prudencia y el amor de los santos. Haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Te pedimos también, Señor, por toda la Iglesia. Muy en especial en aquellos lugares donde está siendo atacada, perseguida y por aquellos países donde la Iglesia pues tiene la dificultad de ser fieles para estar unidos a la cabeza de la Iglesia, que es el Papa Francisco. Ayúdalos a todos, Señor. Te pedimos también por la paz en Ucrania. Ayuda, Señor. Pon paz en este territorio del mundo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos, a ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Que el Señor nos conceda la alegría hoy de serernos que pertenecemos a una familia, a una familia que somos los hijos de Dios, los hermanos, que no estamos solos. Que Dios conceda al Señor vivir así, ¿no? Sabiendo que el otro es mi hermano. Buen día a todos y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Venga el Señor con nosotros Si hemos hallado gracia a sus ojos Es cierto que somos pecadores más ruega tú por nosotros y seremos su pueblo y su enedad ¡Gracias por ver el Señor! Gracias.